¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos nuevas cajitas en Skinklub. Tenemos 5 cajas nuevas de anime. Sinceramente lo único que conozco es One Piece. Lo demás no tengo ni puta idea de anime. Así que bueno, recuerden que si quieren depostar tienen el link en la descripción. Depostando ese link tienen un 10% de bonus y aparte participan en un sorteo exclusivo de más de 600 dólares en skins. ¡Sorteo de 610 dólares en skins! Si querés participar en este sorteo lo único que tenés que hacer es de postear con mi enlace que está en la descripción o cualquier enlace que esté en el Discord. ¡Muchas suertes a todos! Y ganador se dará los primeros días del mes de diciembre. Así que bueno, primera caja Bleach, no la conozco. Es sale de un dólar así que no pasa nada. Y hay skins buenas como hay skins malas. Así que vamos a estar abriendo un par de aperturas para probar un poco de todas para todos los públicos. 4.45 de 5. Bueno, la primera no está mal. Vamos a ver si alguna vale la pena tal vez para formar un punto del evento. O sea, no dan 4.45 siempre. De 5, piensan que con el link de la descripción tienen un 10% de bonus y les renta esa 50 centavos de pérdida. El tema es que si sacan 3.30 de 5, ahí el bonus ya no les renta. 50 centavos sí les renta porque vale 5, que es el 10%. Pero más de eso no. Así que estamos dentro de todo igual cosas decentes. Tengo el pelo muy mojado, recién salgo bañarme. Lo tengo un poco feo. Pero bueno, 3 de 5 nuevamente no es un número que me guste 3 de 5. Por el simple hecho de que casi pierdo la mitad en esa apertura, ¿bien? Y si pierdo la mitad, y no me gusta. Bueno, la última es profit, eso seguro. Sí, la apertura no es profit. 4.58 de 5. Vamos a ver una última chance. No me va a dejar que me salga alguna de estas, las de arriba. Tengo un 2%, supongo, 1 o 2% entre todas. 1 diría, más que 2. Y no. Vamos a ver una más. Hasta ahora no hubo ninguna apertura profit global. Individual sí hubo, pero no estoy haciendo aperturas individuales. Así que realmente no hubo ninguna apertura profit. En la primera caja, por lo menos. Bueno, esta vale. Sabemos que esta vale 2.42. 5.48. Bueno, la primera apertura profit global, que fue gracias a esta. Porque la demás se caen todas a los pedazos. Vamos a la segunda, One Piece. Esta caja ya sale 5 dólares, ¿ok? Ya la apertura pasa a ser 25 dólares de total. Pero de verdad que tenemos cositas interesantes. Los primeros porcentajes son todas skins de Manetrain. Vamos a ver qué tal. Por 5, la única que me gusta es esta. Que ni siquiera sé si vale más de 5. Sí, 8. Faulty New. Estaba que me dio 20, 25. Esta caja es rentable hasta los 22 y medio, con el 10% de bonus, ¿ok? Para que sepan. Para que sepan, sí, para que sepan. Pero bueno, esta depende del estado. Tal vez si tiene Star Trek. Entonces, no. 15 de 25. Es una caja complicada, pareciera. Sí, pareciera que es una caja complicada. Pero vamos a darle un par de tiros. Como le dimos un par de intentos a la otra y hubo profit, porque en la realidad en la última hubo profit. Poquito, pero hubo. Esta puede ser también quien lo tenga. Tampoco perdemos tanto. No llegamos a perder la mitad. Perdemos un poco menos la mitad. Así que en el Ukei se puede recuperar también tranquilamente, dentro de todo sencillo, con un por dos. Que no es nada del otro mundo. Bien esta. Bien este, bien la Kraken. 5, 25. 37 dólares 25. 150 por ciento. Más o menos. Un poco más del valor de la apertura. Así que vamos a abrir una última. Otra vez. Esta bien. Esta está bien, creo. Bueno. 35, 25 nuevamente. De esta te diría que nos fuimos hasta profit en el total. Vamos con la próxima. Perfect. Ya sale 15 dólares esta, ok. La apertura de 4 son 60. Vamos a hacer 3 aperturas de 4. Y esta caja me gusta mucho. Si le gustan las skins rojas, gente, podés conseguir bastantes cositas. Como la primera, que está muy buena, o la tercera. Simple, esa simple 2. 21, 36, 11. 73 dólares de 63. Bien, conseguimos punto el evento. Recuerden que está el evento activo, gente, ok. Me ha dicho Asilum. Según si en el evento hay un montón de videos. Pueden ir a ver el canal. Tiene una lista de reproducción de Skin Club. Solamente videos de Skin Club. Si a vos te gusta Skin Club, tenés una lista exclusiva para vos. 25, 65. Tenés una lista exclusiva para vos desde todos los videos de esta plataforma. Así que nada. Seguramente la paz y la gala tenés ahí en el canal. Lista de reproducciones. Oh, mi hermano. Nos partió. Voy a dar una más. Voy a dar un último intento, pero... La primera bien, la segunda mal. La tercera espero que me vaya bien. Estaría bueno que me dé un cuchillito. Hay cuchillitos por 0,3% de 150 dólares. Cuando la caja vale 15 nada más. Bien esta. Bien la Wurl's Queen. A ver si me renta todas. Sí, 55, 77, 60. Me gustó mucho la Verse. Hasta ahora te diría que es la caja que más me gustó de las de anime. Vamos con la Attack of Titan. Pasa lo mismo. Voy a hacer aperturas de 3, no, de 2. Apertura de 2, 60 dólares. Y vamos a hacer unas 3, 4 aperturas. Así me dejo un poco de saldo también para la última. Porque son muchas cajas. Y empezamos con 1,000 dólares. O sea que realmente nos lo reventamos el saldo. Valía 30 cada una de estas, ¿no? Sí. O sea, me perdimos la mitad. Pero tenemos cosas muy interesantes también. Tenemos muchos drops. 0,2% de una Wurlgan de 300 dólares. Es una caja risky. Tal vez esta, si quieren decirla de alguna manera. Pero está buena. Qué sé yo. Podría hacer un video solo abriendo esta caja. O inclusive haciendo batallas de esta caja. Puedo hacer un buen video, sinceramente. Déjenme en los comentarios. Si lo quieren. Lo puedo ya traer. Neonair. Bueno, Neonair. No, es una de las locuras. 27. Por lo menos para la apertura. Vamos a ver una más. Una más, Silu. Dijiste que ibas a hacer 3. Porque me quedan 400 para abrir la última. Está bastante, bastante bien. Aparte no me dio ningún de los peoros. No me lo puedo llorar ahora. ¿Es que no me lo da? No, me dio la peor dos veces. Vamos a la última. 50 dólares a la apertura. Vamos a hacer aperturas individuales. A ver qué tal. ¿Qué les iba a decir? No estamos tan mal. Comenzamos con 1,000. Tengo casi 500. ¿Ok? Así que piensen con el 10% de bonus. Y eso. Ay, pensé que me daba la medusa. Empezar con la medusa me olía loco. Esta no llega a 50, 30 dólares. No estamos tan mal. Con el 10% de bonus. En realidad es como si hubiésemos optado unos 920 dólares. Más o menos. Así que si terminamos con eso. Nice. Me da igual. Nuevamente la misma. Me gustaría que vuelvan a poner el skin club. Como estaba anteriormente. Con el skin club. Díganle. El skin club. Díganle. Como quiera. La tirada rápida. La tirada rápida. El fast fin. No me acuerdo cómo se llamaba. Estaba muy bueno, hermano. Demasiado. Lo extraño demasiado. Che. Hasta ahora no me dio ninguna profit. Todas me dio. Perdiendo la mayoría. Porque me dio esta 25 y esta de 30. Nada más. Dame un cuchillo. Dame alguna que valga mucho. Nosotros la queremos. Ustedes me la quieren dar también. Turbo Pick. Fast Trinio Star Track. 62. Primera profit. 12 dólares. ¿Por qué me quedo con la duda? Porque es una skin barata realmente. Pero al ser Fast Trinio Star Track. Normalmente las skins suelen aumentar bastante el precio. Fast Trinio Star Track. Estas a mes que nos llegaron. 50 están en los 30. 18. ¿Tan barata está? Gente, si quieren una linda AK. Neon Revolution Field. Este es 18 dólares. Las pueden conseguir en el exchange. Literal. O sea. Pueden ir a por esa. A ver. Fast Trinio. 13 dólares. Últimas. Últimas dos. Últimas dos cajas. De la Shutsu K-Scan. Esta sinceramente hasta ahora no me gustó nada. Es algo que me da un cuchillo de mil ya. Diría que no la se la abra ni en pedo. Y creo que va a ser esa mi respuesta. No se la abra ni en pedo. Última apertura. Voy a terminar con alrededor de unos 700 dólares en mi predicción. Y voy a tener que hacer un upgrade. Seguro. 60-70%. Pero si no me sale es para llorar. Un poco más de 700. 730. Bien. Me voy a ir con mil por lo menos. Por lo menos con mil me voy. Carapi Loria. 62% derecha. No es tan seguro. Pensé que era un poquito más. Pensé que era un 70%. Así que nada. Va a patinar. Patina perfectamente. No se si llegó al por 5. Al por 2 llegaba tranquilamente. Se me congeló la cámara. Miren como me quedó la carita. Miren como me quedó la carita. Se me congeló la cámara. Que hijo de puta. Bueno. Como verán. Ya no estoy más congelado. Así que nada gente. Día de hoy. Nos fuimos profis. Tuvimos suerte en el upgrade. Se podría decir. Aumentamos un poquito ahí. Las cajas. La mayoría no me gustaron. De cualquier forma. No estuvieron tan mal. Porque con 900 y pico. Seguimos 700 y pico. O sea que. Una perdida del 25%. Que no es tanta. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó el like. Suscríbanse. Dejen un comentario. No se olviden que tienen el link en la descripción. Para apostar. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.